Bienvenido de regreso a casa. Aunque todo parezca más difícil ahora, este es el momento en el que debemos ver las cosas con otros ojos, con ojos de esperanza, para que juntos encontremos nuevas oportunidades. Oportunidades de empleo y de superación en la ventanilla de atención al migrante. Este es el momento de comenzar de nuevo con el pie derecho para alcanzar una mejor vida para ti y tu familia. ¿Necesitas ayuda? Te ayudaremos a encontrar un empleo digno en donde puedas poner en práctica tus habilidades y competencias o comenzar tu propio negocio. Tú puedes tener la vida que quieres en tu país. Estamos para ayudarte. Ingresa por medio de tu cuenta de Facebook o descarga la app en Android Play Store. Acércate a nuestra estación digital y toma la mejor decisión para tu vida. Gracias. 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 Gracias.